El Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, dependiente de la Diputación de Segovia, ha vivido hoy una jornada especial a la que ha querido sumarse el presidente de la institución provincial y titular del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente. La celebración de los 100 años de vida de la residente María Peñas. Emocionada y agradecida a partes iguales, María ha recibido el cariño de residentes y trabajadores. Mira, llegar allí para mí ha sido una alegría muy grande y, no sé, una sorpresa que no sé explicarme. Porque verlos allí a todos, para mí ha sido una satisfacción muy grande y muy bien. En un momento que me emocionaba y tenía que llorar. Ni lo pides que llegues ni que te vayas. Cuando te ha llegado he vivido, no lo esperaba vivir. Con lo que yo he pasado y sigo en estado, no lo esperaba. Sí, bueno, y ella que está estupendamente de la cabeza, que tiene una memoria que ya la quisiera yo para mí, pues es que te cuenta muchas cosas de su vida. Entonces, yo vamos, tiene una fortaleza. Yo creo que es una mujer muy fuerte. O sea, yo la admiro por eso, porque es una mujer muy fuerte. Y es muy conformista, o sea, que es que es muy buena. Es muy buena la mujer. Sí, la verdad es que estas celebraciones siempre nos hacen mucha ilusión y ojalá que siempre pudiéramos celebrar estas cosas. Además, después de la temporada que hemos pasado tan triste, para ellos y para todos, pues nos gusta mucho empezar con actividades de estas características. Así que nada, todos muy contentos. Cien años de sacrificio, trabajo y entrega para una mujer valiente que ha sobrevivido a la COVID-19. De estar todos los días con los animales o a quitar hierba o a por forraje o lo que hubiera, pero había que hacer. Que a su edad haya tenido que pasar por eso y que estuvo muy malita. Ella no se acuerda. No se acuerda de nada, pero estuvo muy malita. Yo decía, no me podías dejar en la cama. Que a gusto estaría yo en la cama. De hecho me acuerdo mucho. Yo decía, pero no me podías dejar en la cama. Y ha salido adelante. Es que tiene una fortaleza que de verdad es que es admirable.